buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual hablaremos sobre la clasificación de tallos los tallos se pueden clasificar de diferentes maneras se los puede clasificar según su consistencia según el medio en que se desarrollan y según su duración según su consistencia los tallos se clasifican en tallos leñosos tallos semileñosos y tallos herbáceos los tallos leñosos son aquellos que tienen la corteza dura y su verificada y el cilindro central rígido típico de las especies maderables los tallos semileñosos son aquellos tallos que tienen la corteza dura y su verificada pero sólo en la base el resto es de color verde y es flexible lo podemos observar en la papaya en la rosa generalmente en los arbustos los los tallos herbáceos son tallos flexibles son tallos de color verde de corta duración y son típico de las especies herbáceas como su nombre lo dice según el medio en que se desarrollan los tallos se clasifican en tallos acuáticos tallos subterráneos y tallos aéreos los tallos acuáticos son aquellos tallos que se desarrollan en el agua los tallos subterráneos son aquellos tallos que se desarrollan en el interior del sustrato y los tallos aéreos son aquellos tallos que se desarrollan sobre la superficie del sustrato los tallos aéreos de acuerdo a la morfología que estos presenten reciben diferentes notas. El tallo tronco es un tallo leñoso, ramificado y generalmente cónico. Es típico de las plantas leñosas y de los arbustos. Los tallos propiamente dicho son tallos cortos, flexibles, en toda su superficie son de color verde y son típicos de las especies herbáceas. Otro tallo aéreo es el tallo acaule. Este es un tallo corto, poco visible, dando la apariencia de que las plantas no tuvieran tallo. Este tallo lo podemos observar en la lechuga, en el llantén y en el diente de león. Otro tallo aéreo tenemos al tallo caña o culmo. Este tallo es un tallo alargado y cilíndrico con los nudos y entre nudos bien marcados. Estos tallos pueden ser huecos como la caña hueca, pueden ser macizos como la caña de azúcar, pueden ser flexibles como el trigo y el arroz o pueden ser leñosos como el bambú. Si el tallo es duro y lignificado se denominará caña y si el tallo es flexible, como el arroz se denominará culmo. Otro tallo aéreo tenemos a los tallos postrados o tendidos. Los tallos postrados o tendidos son tallos que crecen sobre el suelo sin formar raíces adventicias de trecho en trecho. Es típico de las cucurbitáceas. Lo podemos observar en el zapallo, en el pepino o en la sandía, entre otros. Otro tipo de tallo aéreo es el tallo denominado estípite. Este tallo es un tallo de consistencia leñosa o semileñosa y que carece, como podemos observar, de ramas. En su extremidad resguardan o emergen un penacho de hojas sin ningún orden aparente. Es típico de las palmeras. Lo podemos observar en el motacú, en el coco o en el totahí. Otro tallo aéreo tenemos a los tallos estoloníferos. Estos tallos estoloníferos, como podemos observar, se desarrollan sobre la superficie del sustrato, crecen lateralmente. En la parte inferior del tallo poseen yemas adventicias, las mismas que sirven como base para el establecimiento de nuevas plantaciones. Estas yemas van a dar origen a órganos aéreos y a raíces adventicias. Los podemos observar en la frutilla o en la grama negra. Los tallos trepadores son aquellos tallos que para permanecer erguidos o para mantener su forma erecta necesitan de un soporte y se soportan a otras estructuras gracias a los zarcillos que ellos poseen. Este ejemplo típico lo podemos observar en plantaciones de uvas. Los tallos subterráneos son tallos que se desarrollan en el interior del sustrato y de acuerdo a la morfología que estos presenten reciben diferentes nombres. Los tallos subterráneos denominados rizomas son tallos que crecen en el interior del sustrato, crecen lateralmente y de trecho en trecho poseen yemas que darán origen a órganos aéreos y en la parte inferior yemas que darán origen a raíces adventicias. Lo podemos observar en especies como la espada de San Jorge o lo podemos observar en el banano. Como podemos observar en la imagen, el tallo del banano se denomina rizoma. Es un tallo subterráneo que crece lateralmente en el interior del sustrato y que posee un sinnúmero de yemas que dan origen a órganos aéreos, o sea, una nueva planta y de la misma manera darán origen a raíces adventicias. La estructura aérea que podemos observar en el banano que tiene la apariencia del tallo, en realidad no es más que una superposición de hojas al cual se lo denomina pseudo tallo, o sea, es un falso tallo. El verdadero tallo del banano se denomina rizoma. El tallo bulbo es un tallo compuesto por un tallo duro y pequeño denominado platillo. Este tallo denominado platillo en la parte superior presenta yemas adventicias que darán origen a órganos aéreos y en la parte inferior yemas que darán origen a raíces adventicias. Esta estructura denominada platillo se encuentra recubierta por unas estructuras denominadas escamas o unas estructuras que tienen forma de escama a las cuales se los denomina túnicas de reserva. El tallo bulbo no sólo cumple la función de un órgano de almacenamiento sino también como un órgano de sobrevivencia de la planta ya que a través de este bulbo la especie puede sobrevivir a condiciones adversas. Otro tallo subterráneo tenemos al tallo denominado tubérculo. Este tallo es un tallo subterráneo, es un tallo ensanchado y dilatado por la acumulación de sustancias de reserva y que posee un sinnúmero de yemas en toda su superficie donde cada yema es capaz de dar origen a una nueva planta por lo tanto también es capaz de dar origen a raíces adventicias y lo podemos observar en cultivos como la papa, la oca o la papa lisa. Según su duración, los tallos se pueden clasificar en tallos anuales, bianuales y tallos perennes. Los tallos anuales son aquellos tallos que su ciclo de vida oscila entre un año de vida y lo podemos observar en especies como el trigo, la soya, el maíz, el sorbo, el girasol, entre otros. Los tallos bianuales son aquellos tallos donde su ciclo de vida oscila entre un año, un año y medio a dos años de vida y lo podemos observar en especies como el perejil, la espinaca, la zanahoria, la remolacha y el esparro. Las especies perennes son aquellas especies que su ciclo de vida sobrepasa los dos años de vida. Y lo podemos observar en especies como la naranja, la manga, las palmeras, el cedro, el tamarindo o la frutilla. Estas especies pueden vivir 5, 10, 15, 50 años de vida. Dentro de otras características que podemos observar en los tallos anuales es que estos tallos tienen un periodo vegetativo y tienen un solo periodo reproductivo. El periodo vegetativo corresponde a la producción de tallos y de hojas y el periodo reproductivo comprende a la etapa de floración y fructificación. ¿Cómo se desarrolla un tallo anual? Por ejemplo, un tallo anual nace en primavera o a mediados de verano, desarrolla toda la etapa vegetativa, la etapa de tallos y hojas. En otoño desarrollan la etapa de floración y fructificación y mueren a finales de otoño. Como podemos observar, el tiempo en que vive un tallo anual oscila entre 120, 160 días hasta un año de vida, pero con la característica principal de que tiene un solo periodo vegetativo y un solo periodo reproductivo. Los tallos bianuales tienen características diferentes a los tallos anuales. Como podemos observar, el ciclo de vida de un tallo bianual comprende dos periodos vegetativos y un periodo reproductivo. El periodo vegetativo comprende la etapa de hojas y tallos y el periodo reproductivo, la producción de hojas y frutos. ¿Cómo se desarrolla estos dos periodos? Como podemos decir, por ejemplo, una especie que haya germinado en primavera, desarrolla toda su etapa vegetativa en otoño y en invierno, paralizan su crecimiento para después retoñar con mucho más fuerza en primavera. Como podemos observar, el periodo vegetativo de las especies bianuales ha durado un año. El próximo año recién florecen en primavera, desarrollan toda la parte de fructificación y mueren en otoño. No necesariamente viven dos años. En este caso, podemos observar que su ciclo dura un año y medio. Pero como promedio, los tallos bianuales viven entre un año y medio a dos años de vida. Y las especies perennes, como dijimos anteriormente, son especies que viven muchos años, que tienen muchos años de vida, típica de las plantas leñosas. Y también lo podemos observar en algunas especies ornamentales. Eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Y si quieren seguir aprendiendo botánica, los invito a visitar mi canal. ¡Suscríbete al canal!